Con este bueno, nos vamos al departamento de Ancas, al distrito de Yaután querido, con el conjunto Egos de Ancas, y la voz de Anayipa Fuelo. Hoy estoy aquí, mañana ya no, hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana por donde estaré, tal vez en otro rastro tal vez estaré. Y los cincadenes yo puedo romper, y los cincadenes yo puedo romper, pero el amor que tengo no puedo olvidar, por más lejos me encuentre siempre recordaré. Hoy estoy aquí, mañana ya no, hoy estoy aquí, mañana ya no, pasado mañana por donde estaré, tal vez en otro rastro tal vez estaré. Desde mi ausencia siempre recordaré, desde mi ausencia siempre recordaré, tal vez con la muerte solo me olvidaré. Desde mi ausencia siempre recordaré, tal vez en otro rastro tal vez estaré, tal vez en otro rastro tal vez estaré. Y así, con todo cariño, para el departamento de Ancas, y los distritos de Colcabamba, Pambas Grande, Pira, Cajamarquilla, Huanchay. Y con todo cariño, para el distrito de Pariacoto, para Cochabamba, y para mis grandes amigos músicos de Pariacoto. Aquí Panchito, ven a ver la guitarra. Y nos vamos al milagro, en nuestro gran amigo Chuncho.